En una entrevista exclusiva, la cantante de música folclórica Damaris nos da detalles sobre su exitosa carrera artística y su experiencia como conductora de televisión. Hola Damaris, bienvenida. Coméntanos un poco acerca de tus inicios en tu carrera musical. Sabemos que empezaste desde muy pequeña. Sí, hola Ricardo, gracias por estos momentos. Sí, yo empecé en realidad como que sin darme cuenta. Mi mamá empezó a cantar cuando yo nací, entonces he crecido entre ensayos y viajes. Y recuerdo cuando ella me regaló el charango, yo tenía seis años, por ahí cinco años. Y empecé a tocar como aparte de mi vida, sin cuestionar mucho qué era o no era. Tu madre fue una gran influencia en ese aspecto. Sí, de hecho sí, porque compartimos ese gusto por la música. Tal vez si no me hubiera gustado la música desde pequeña, nuestros caminos hubieran sido totalmente opuestos. Pero como me gustó, pudimos ayudarnos mucho. Básicamente, ¿con qué género se iniciaste? Porque sabemos que ganas un concurso musical con el cual viajas después a Estados Unidos por un tiempo. Yo empecé escribiendo baladas, yo tenía 12 años, entonces estabas en toda la época en la que uno quiere cortarse las venas con una galleta de soda, ¿no? Esa donde todo te... es la adolescencia. Fue una canción que la compuse para un concurso que se estaba dando, que era el Pepsi Chart. Gané ese concurso y fue como un buen empezar, ¿no? Esa experiencia me hizo a mí también, me encaminó la vida para encontrar lo que a mí me gustaba, que era la fusión, ¿no? Entonces la mezcla de ritmos, un poco con más conciencia de mi identidad, ¿no? Bueno, ¿qué relación tienes con la actuación? Porque sabemos que entraste al TUC, a la Universidad Católica para estudiar teatro. Cuando yo terminé la secundaria, me pasé dos años entre grabando mi primer disco y ya empezaba a girar en distintas presentaciones que tenía en el Perú. Pero llegó un momento en el que dije, siento que me falta una formación, siento que necesito como que afiatar muchas cosas. Y el teatro a mí me gustó desde los 12 años. Fue la primera vez que estudié teatro y me fascinó. Yo era muy tímida. Y el teatro era un espacio como mágico, donde podías hacer sin miedo a nada. Y terminé la carrera, me encantó, me encantó. Y bueno, ahí también grabé el segundo disco, donde está el TUC, que ganó Viña. Entonces fue una etapa bien bonita para mí. Justo hablando de Viña, ¿qué marcó Viña en tu vida? Bueno, yo gané Viña terminando el TUC. Esa que terminas tus estudios superiores y dices, ¿y ahora qué viene? Entonces yo a los dos meses gané Viña. Entonces, oh, mi vida cambió así como radicalmente, ¿no? Tu Soy Cusun es la canción con la que compitas y ganas en Viña. Esta canción en especial requirió una preparación. Dos ayudas con mi maestra de canto, Martina Jara, que me ayudó con todo el tema vocal. Y con Pilar Núñez, que me ayudó a poder aflorar todo eso que había estudiado en el TUC. Ella como que en dos meses me alineó y con todo lo que había estudiado en teatro, ella logró sacar esa fuerza que creo que fue muy importante en la presentación. ¿Cómo te trató el monstruo de la Quinta Vergara? Como trata a todos, a todos los artistas, no solo a los peruanos, sino a todos, a los argentinos, a cualquier artista que se sube al escenario. Es un público que te reta. Yo al menos soy así comprensiva totalmente, ¿ah? O sea, y sabía que me iban a pifiar y más bien fui totalmente enfocada a decirles a través de la música que esos cuatro minutos valían la pena escucharlos, ¿no? ¿Pensaste en algún momento de ganar Viña cuando llegaste? No, no, no pensé. Pensaba más bien en que si podía pasar a la siguiente etapa podía cantar más veces. Entonces para mí era más que ganar cuantas más veces pueda cantar ahí, más tengo la oportunidad de retarme y de poder demostrarme a mí misma que se puede hacer, cada presentación puede ser mejor, ¿no? Bueno, hoy te vemos como conductora de un espacio, de un programa musical referido al folclore en Televisión Nacional. ¿Qué otros planes para Maris en un futuro? Bueno, ahorita estoy ya terminando el disco nuevo que se ha demorado mucho, pero que para mí es importante porque es como que con el tiempo vas conociendo más cosas y te vuelves más exigente. Este año, en el 2015, ya tengo las canciones listas, solo estoy viendo el tema del video y toda la promoción del lanzamiento. Soy Damaris, quiero mandar un saludo y un abrazo para toda la gente que está en sintonía de Cusil TV.